hola youtube vienes de goles a mi canal, recuerden que yo era Spiderman o Kai, tu me iba a youtube, tu me iba abajo en comentarios, por favor youtube, por favor, tome like, su que fue seguro, tu me iba a ver chicos, tu me iba a ver youtube, tu me iba a ver, Kai o Spiderman, bueno youtube, te veo ahorita, bye